En realidad, un metraje increíble. Por lo general, las presas entran en pánico cuando están siendo cazadas. No he visto un comportamiento como este antes. Es como si fueran conscientes de los riesgos que los perros salvajes tienen que correr para alcanzarlos. Incluso, cuando los perros salvajes se acercan mucho, no se inmutan. Los instintos de supervivencia les dicen que se queden quietos y jueguen el juego de la espera. Estos pequeños saltarrocas muestran un nivel de inteligencia admirablemente grande, tanto en la forma en que se posesionan para evitar ser atrapados, como en la tranquilidad que muestran al no entrar en pánico para no caer cuando el depredador se acerca. Esta es exactamente la paciencia, la calma y la compostura que muchos de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Este momento nos dice que incluso en situaciones extremas no debemos asustarnos y siempre mantener la calma para convertir el juego perdido a nuestro favor.